Síguelo en redes sociales, arroba al aire John Al aire, 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 aire Alías Escucho, felicítemelo de mi parte que lo escuche todo el cielo manito, lo agradezco Y hermanito Morri, Orlando León presente Y también tengo entradas para que vaya el Rey de Rocha a ver con el señor Nelson Velásquez Eso va a estar buenísimo, Rey de Rocha, el peladito Nelson Va a ser el día domingo Ah, hay una buena, 6.48 ¡Cérpado! 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 En caso de que dejara suceder algo y ponemos un plan de evacuación en caso de que pudiéramos que un accidente o si fuera una picadura de serpiente Dime quién fue el que puso en tus labios, tu risa linda ¡Cérpado! ¡Cérpado! ¡Oye rubia de oro! ¡Cérpado! ¡Cérpado! ¡Volvete a ver! ¡Vale! ¡Algol Brick! Por volverte a ver 600 y conoce todos los requisitos que necesitas para ser parte de la gran familia con familiar Recuerda 641-1600 RCN se identifica con la tranquilidad Hotel Prado Mar Con la mejor comida de mar a tan solo 10 minutos de Barranquilla Pida el filete de Róbalo Bella Cecilia Lebranche en Salta Marinera Finete de Róbalo Yucatán Pando a la... Muy bien Lo ha hecho a través de unos extenuantes ejercicios liderados por un experto en fisioterapia neural llamado Ken Ware Que le han permitido... ¡Aleluya! 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 ¡Gloria! ¡Aleluya! 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 Después se cortó ya la señal y únicamente captó las emisoras de Cartagena e Indias! E incluso comparto un pequeño historio al final del video para que lo tengan en cuenta Ya lo saben, like, compartan el video y los invito para que se suscriban muy fácil Aquí en arroba al aire John que esté aquí para cambiar tu vida, según tu amor No obstante aquí mi observación del amor ¿Pero no? ¿Pero no? ¿Pero no? ¿Es que desquiciar? ¿Es que hay? Por algo me tocó... Hoy me tocó elaborar... Evidentemente fajar ¡Ya no queda nada! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!